Primera competencia del programa, la salida es pareja con la excepción de Cogoyo, quedó en el último lugar, también retrasa el ejemplar el Charrúa. Rápidamente viene Federal Park por la parte interna de la cancha con Castillo a tomar el primer puesto, Ray Mambo corre en el segundo, Citation 10 en el tercero, el Charrúa se recupera y va al cuarto, del primero al cuarto hay cuerpo y medio. Seguidamente trata de aproximarse por la parte externa Mercader, Cogoyo anda penúltimo por la baranda, quedando en el último lugar el Limonero. Hay diferencia de ocho largos del primero al último lugar, 23 segundos y fracción, el registro de los primeros 400 metros, el invalidado Ray Mambo está señalando la ruta, ha colocado dos cuerpos y medio sobre Federal Park y con Castillo por la baranda corre en el segundo, Citation 10 está en el tercero, hacia el cuarto trata de aproximarse por la parte central del cancha el caballo Mercader, vienen al poste de los 600 metros finales en la primera del programa. Ray Mambo está en la delantera, Citation 10 pasó al segundo, corre a dos cuerpos y medio, a seis largos quedó en el tercero Federal Park, Mercader corre a cuartos y el quinto avanza el Tordillo, Cogoyo. Giran la última curva en la primera del programa, Ray Mambo dominando a Citation 10 que trata de presionarlo por la parte externa, entran en la recta final con el invalidado Ray Mambo en la delantera. Citation 10 corre en el segundo y cae Mercader por la parte interna hacia el tercer puesto, dominando Ray Mambo, Citation 10 por fuera continúa insistiendo, corre cuerpo y medio, Mercader por la baranda está en el tercero, Ray Mambo adelante, insiste Citation 10 por fuera pero domina Ray Mambo. En la primera del programa, Mercader avanza fuerte por la baranda hacia el segundo, domina Ray Mambo, ganó Ray Mambo. Segundo Mercader al final por dentro, tercero Citation 10, cuarto el limonero, luego Cogoyo penúltimo está arribando Federal Park, último el charrúa.